Pues tenía cinco años, me acuerdo que mi papá me llevó primero al polideportivo, luego como él estaba trabajando entonces no me podía llevar pues a los entrenamientos, entonces mi abuelita estaba conmigo, siempre me llevaba todos los días, estábamos ahí, ella está y sus amigas ahí en el poli, y la verdad que hasta que cumplía los 15 que ya podía pues yo sola digamos, ella me estuvo acompañando en todo mi proceso. Yvonne es una persona muy dedicada, muy disciplinada, todo lo que se propone lo logra. Tenemos nuestra primera medalla de plata en patinaje con Yvonne Noches. En la vida, mi inspiración podría ser mi mamá, mi papá, que son los que me motivan a ser alguien, a ser una persona exitosa, a ser una persona que cada día lucha por sus sueños, y entonces sería mi mamá. Tengo 19 años, he logrado muchas cosas que nunca pensé desde pequeña, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. La verdad que con lo que han pasado los años y he aprendido mucho, 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 en el deporte, en la vida, también pues se enseña mucho. No me lo imaginaría que estuviera pues acá, recibiendo muchas entrevistas, recibiendo pues medallas, premios de parte pues del país, de las instituciones y de todos. Muchas alegrías, que mucha gente se siente orgullosa de mí, a veces sin conocerme, solo pues viéndome en los entrenamientos o viéndome en las competencias. La verdad que no lo creería y me siento orgullosa por eso. Sí, es un poco complicado porque cuando uno está pequeño pues no sabe cómo manejarlo. A veces uno explota y puede que esté muy mal psicológicamente hablando, en el sentido de que está tan presionado que a veces no puede asimilar, digamos, la competencia, o por ejemplo en la competencia, o por ejemplo en los entrenamientos. He aprendido, la verdad, pero uno siempre tiene pues sus fallas, ¿no? Pero gracias a Dios pues mi entrenador me ha ayudado mucho en eso, ya que cuando yo viajo pues a entrenamientos fuera del país, no estoy con mi familia, estoy lejos de las personas en las que confío, digamos, en las que tengo como un soporte emocional. Entonces uno aprende a sobrellevar todo eso cuando se está en la competencia, que es una presión muy alta, porque todos esperan una medalla, todos esperan un buen resultado. Entonces poco a poco se va aprendiendo. Creo que también los psicólogos pues ayudan mucho en eso. Y también en confiar en tus capacidades, en todo lo que has entrenado de un tiempo, o sea, eso no es de un día para otro, entonces eso. Mi mayor sueño es ser una profesional, quiero estudiar nutrición, entonces ser una profesional en lo que estudie. Y aparte pues de eso también ser campeona mundial en categoría mayor, que ya es otra categoría más difícil en el patinaje. Y podría decirse que también practicar la disciplina de patinaje pero en hielo, que es algo que me gustaría hacer, la verdad. Quiero agradecerles por todo, la verdad que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido con la ayuda de ellos, con apoyarme cada día en cualquier circunstancia que yo esté y nada, pues darle la gracias a ellos.